Tengo la manía de tragarme los árboles, tío ¿Se ha caído? ¿Estás bien? Ah, pica, 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 pica Pica, pica, pica Es que aquí los pines, tío, están muy cerca en el trabajo Y mira que... mira donde le he dado al pino Boy, tieneningen de nacimiento ¿Cuál es elислito? Wow ¿Cuál es el crecimiento? En funds, fatigues, si eres un cierto diver ¡Gracias!